Si tú no me puedes confundir Quisiera que tienes la oportunidad Si a ti no te puedo olvidar Quisiera, quisiera ser mi regresada Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día olvidaré aquel amor que yo te di Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día olvidaré aquel amor que yo te di Si tú no me puedes confundir Quisiera, quisiera ser mi regresada Si a ti no te puedo olvidar Quisiera, quisiera ser mi regresada Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día olvidaré aquel amor que yo te di Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día olvidaré aquel amor que yo te di Y para ti Y para ti ¡Te quiero! ¡Te quiero! Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día olvidaré aquel amor que yo te di Suscríbete al canal Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices No te quitarás No te quiero. No te quiero ver. No te quiero. No te quiero. Gracias por ver el video.